La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 18 de septiembre del 2018 martes de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario de la feria salterio cuarto oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza al señor al dios grande venid adorémosle antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos al señor al dios grande venid adorémosle porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos al señor al dios grande venid adorémosle venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía al señor al dios grande venid adorémosle ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras al señor al señor al dios grande venid adorémosle durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso al señor al señor al dios grande venid adorémosle gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al señor al dios grande venid adorémosle himno espada de dos filos es señor tu palabra penetra como fuego y divide la entraña nada como tu voz es terrible tu espada nada como tu aliento es dulce tu palabra tenemos que vivir encendida la lámpara que para virgen necia no es posible la entrada no basta con gritar solo palabras vanas ni tocar a la puerta cuando ya está cerrada espada de dos filos que me cercena el alma que hiere a sangre y fuego esta carne mimada que mata los ardores para encender la gracia vivir de tus incendios luchar por tus batallas dejar por los caminos rumor de tus sandalias espada de dos filos es señor tu palabra amén mi grito señor llegue hasta ti no me escondas tu rostro antífona del salmo 101 primera estrofa señor escucha mi oración que mi grito llegue hasta ti no me escondas tu rostro el día de la desgracia inclina tu oído hacia mí cuando te invoco escúchame enseguida que mis días se desvanecen como humo mis huesos queman como brazas mi corazón está agostado como hierba me olvido de comer mi pan con la violencia de mis quejidos se me pega la piel a los huesos estoy como lechuza en la estepa como búho entre ruinas estoy desvelado gimiendo como pájaro sin pareja en el tejado mis enemigos me insultan sin descanso furiosos contra mí me maldicen en vez de pan como ceniza mezclo mi bebida con llanto por tu cólera y tu indignación porque me alzaste en vilo y me tiraste mis días son una sombra que se alarga me voy secando como la hierba gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi grito señor llegue hasta ti no me escondas tu rostro escucha señor las súplicas de los indefensos antífona del salmo 101 segunda estrofa tú en cambio permaneces para siempre y tu nombre de generación en generación levántate y ten misericordia de Sion que ya es hora y tiempo de misericordia tus siervos aman sus piedras se compadecen de sus ruinas los gentiles temerán tu nombre los reyes del mundo tu gloria cuando el señor reconstruya Sion y aparezca en su gloria y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones quede esto escrito para la generación futura y el pueblo que será creado alabará al señor que el señor ha mirado desde su excelso santuario desde el cielo se ha fijado en la tierra para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte para anunciar en Sion el nombre del señor y su alabanza en Jerusalén cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén escucha señor las súplicas de los indefensos tu señor cimentaste la tierra y el cielo es obra de tus manos antífona del salmo ciento uno tercera estrofa él agotó mis fuerzas en el camino acortó mis días y yo dije Dios mío no me arrebates en la mitad de mis días tus años duran por todas las generaciones al principio cimentaste la tierra y el cielo es obra de tus manos ellos perecerán tú permaneces se gastarán como la ropa serán como un vestido que se muda tú en cambio eres siempre el mismo tus años tus años no se acabarán los hijos de tus siervos vivirán seguros su linaje durará en tu presencia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tú señor cimentaste la tierra y el cielo es obra de tus manos escucha pueblo mío mi enseñanza inclina el oído a las palabras de mi boca primera lectura del libro de Esther capítulo cuarto Mardoqueo apremia a Esther a entrevistarse con el rey cuando Mardoqueo supo lo que pasaba rasgó sus vestidos se vistió de saco y ceniza y salió por la ciudad lanzando grandes gemidos hasta llegar ante la puerta real pues nadie podía pasar la puerta cubierto de saco en toda la provincia donde quiera que se publicaban la orden y el edicto real había entre los judíos gran duelo ayunos y lágrimas y lamentos y a muchos el saco y la ceniza les sirvió de lecho las hierbas y eunucos de Esther vinieron a comunicárselo la reina se llenó de angustia y mandó a enviar a Mardoqueo vestidos para que se vistiese y se quitase el saco pero él no quiso llamó Esther a Hatak uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio y lo envió a Mardoqueo para enterarse de lo que pasaba y a que obedecía todo aquello salió Hatak y se dirigió a Zamardoqueo que estaba en la plaza de la ciudad frente a la puerta real Mardoqueo le informó que todo cuanto había pasado y de la suma de dinero que Amán había prometido entregar al tesoro real por el exterminio de los judíos le dio también una copia del texto del edicto de exterminio publicado en Susa para que se lo enseñara a Esther y se informara y ordenó a la reina que se presentase ante el rey ganase su favor y abogase por su pueblo acuérdate le mandó decir de cuando eras pequeña y recibías el alimento de mi mano porque Amán el segundo después del rey ha sentenciado nuestra muerte ora al señor habla el rey en favor nuestro y líbranos de la muerte regresó Hatak e informó a Esther de las palabras de Mardoqueo Esther mandó a Hatak que dijera a Mardoqueo todos los servidores del rey y todos los habitantes de las provincias del rey saben que todo hombre o mujer que se presente al rey en el patio interior sin haber sido llamado es condenado a muerte por el edicto salvo aquel sobre quien el rey extienda su cetro de oro y hace ya treinta días que yo no he sido llamada a presencia del rey pusieron en conocimiento de Mardoqueo la respuesta de Esther y este ordenó que le contestaran no te imagines que por estar en la casa del rey te vas a librar tú sola entre todos los judíos porque si te empeñas en callar en esta ocasión por otra parte vendrá el socorro y la liberación de los judíos mientras que tú y la casa de tu padre pereceréis quien sabe si precisamente para una ocasión semejante has llegado a ser reina Esther mandó que respondieran a Mardoqueo vete a reunir a todos los judíos que hay en Susa y ayunad por mí no comáis ni bebáis durante tres días y tres noches también yo y mis siervas ayunaremos y así a pesar de la ley me presentaré ante el rey y si tengo que morir moriré se alejó Mardoqueo y ejecutó cuanto Esther le había mandado responsorio nunca he puesto mi esperanza más que en ti Señor Dios de Israel tú que después de estar airado te compadeces de los hombres en la tribulación y perdonas todos sus pecados Señor Dios creador del cielo y de la tierra ten misericordia de nuestra debilidad tú que después de estar airado te compadeces de los hombres en la tribulación y perdonas todos sus pecados Segunda lectura del sermón de San Agustín Obispo sobre los pastores El ejemplo de Pablo Hallándose Pablo en cierta ocasión en suma indigencia encarcelado a causa de la predicación de la verdad recibió de parte de los hermanos bienes con que subvenir a su pobreza y a sus propias necesidades y contestó a los que así lo habían ayudado y les dio las gracias diciendo al socorrer mis necesidades habéis obrado bien en cuanto a mí he aprendido ya a tener hartura y a pasar hambre a abundar y a tener escasez todo lo puedo en aquel que me conforta en todo caso muchas gracias por haberme socorrido con vuestros bienes en mi apurada situación pero para mostrar qué era lo que él buscaba en el bien que habían realizado y con el fin de evitar que se introdujeran entre ellos algunos que se apacentaran a sí mismos no a las ovejas les da a entender que no se alegra tanto de la ayuda que ha recibido cuanto se felicita por el bien que ellos han realizado qué es pues lo que él buscaba en la acción de ellos no busco regalos dice sino rentas que se vayan multiplicando a cuenta vuestra no persigo saciarme yo sino que deseo que vosotros no quedéis sin dar fruto aquellos pues que no llegan a realizar lo que hizo Pablo trabajando con sus manos para procurar su propio alimento reciban la leche de sus ovejas y sustenten con ellas sus necesidades pero no olviden tampoco las necesidades de sus rebaños que al anunciar el evangelio no busquen en ellos su propio interés como si trabajaran movidos por el deseo de remediar sus propias necesidades antes procuren hacerlo pensando en que deben iluminar a los hombres con la luz de la verdad tal como está escrito estén ceñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas y también aquello otro no se enciende una lámpara para meterla bajo el celemín sino para ponerla sobre el candelero así alumbra a todos los que están en la casa alumbre vuestra luz a los hombres para que viendo vuestras buenas obras den gloria a vuestro padre celestial si pues enciendes una lámpara en tu casa no irás añadiendo aceite para que no se apague y si la lámpara en la que has vertido ya aceite no ilumina acaso no la tendrás como indigna de estar colocada sobre el candelero y no la romperás inmediatamente por tanto en aquello mismo de donde sacamos nuestro alimento para vivir nosotros en aquello mismo debemos encontrar el amor con que saciar a los demás no como si el evangelio fuera un bien rentable con cuyo precio se pagara el alimento de los que lo anuncian si el evangelio se vendiera por este precio se vendería sin duda una cosa de gran valor por un precio vil y exiguo el sustento para la propia vida se recibe del pueblo el don del evangelio lo da el señor el pueblo no es por tanto capaz de pagar debidamente a quienes por amor anuncian el evangelio y los predicadores no deben esperar como paga otra cosa sino la salvación de quienes los escuchan porque pues son increpados los pastores y de que se les reprende sin duda de haber ido tras la leche de las ovejas y de haberse cubierto con su lana olvidando el bien de las ovejas buscaban por tanto sus intereses personales no los de cristo jesús responsorio no busco vuestros bienes sino a vosotros mismos pues no deben los hijos atesorar para los padres sino los padres para los hijos yo gustosamente gastaré por vosotros todo lo que tengo me consumiré yo mismo todo entero por el bien de vuestras almas y si mi sangre fuese derramada como libación sobre el sacrificio y ofrenda de vuestra fe me alegraría por ello me consumiré yo mismo todo entero por el bien de vuestras almas oremos señor dios creador y soberano de todas las cosas vuelve a nosotros tus ojos de bondad y haz que te sirvamos con todo el corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios recibamos la bendición del padre ángel calderón dios todopoderoso derrama tu bendición sobre cada uno de tus hijos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén